bueno gente pues vamos a dar un poquito a poco de blitem a ver qué tal está el juego a ver si es muy acojonante yo me voy a asustar fácilmente ya lo sabéis y a ver si es muy difícil espero que no espero ser capaces de resolver los cruces si no confío que con la ayuda del chat pueda conseguirlo pues nada eso no sé si quería comentar algo más yo creo que ya hemos contado eso acabamos de terminar de calisto protocol el próximo día empezaremos resident 4 creo que lo dicho ya cinco veces y ahora vamos a darle al popi no sé exactamente no se ve bien ni de qué va el juego aquí me pone debe sobrevivir a los negativos juguetes en la fábrica de juguetes abandonada que es tipo guarda de seguridad como de fnaf entre tecuelas bueno no sé si tendrá ni historia lo veremos ahora mira los controles antes iniciar para más o menos iniciar con una idea se pueden ver o sea tiene opción en el juego de ver los controles antes porque si no en fin bueno cambiamos al juego gente aquí estamos vamos a darle ya vais ahí pone debe sobrevivir a los negativos juguetes de la fábrica de juguetes abandonada en fin o sea que supongo que ese es uno de los juguetes clásico monquinos ya sabéis en fin pues vamos a darle vamos allá estoy un poco acojonado como últimamente no estoy jugando ningún juego de terror terror en el calisto protocol aunque este también es un poco de terror no es que sea como como los juegos joder ahora no me sale el nombre out outlast y el estilo sereta language esto es un poco español aquí está configuración vamos a verlo el juego está en español las voces así esta es la versión para play igual la versión para play no creo que casi todo el mundo lo ha jugado un pc porque creo que este es el que estaba gratuito para pc y yo me lo he comprado bien a play igual debería poner un pc a ver sonido volumen de la música volumen del sonido subtítulos vamos a poner los subtítulos por lo de siempre ya sabéis porque yo hablo mucho y igual no dejo escuchar sólo tiene los sonidos ha encendido perfecto idioma español vale pues eso está pantalla brillo no sé subirlo porque ya es eso está apagado activa y activa el efecto de desenfoque de movimiento voy a dejarlo como está y incandescencia que el signo apaga el efecto de incandescencia de las luces ese está encendido bueno ya vamos a ver el juego velocidad de cámara invertido y eje apagado funciones el servimiento pagado sensibilidad de la función de ganada entrada sectorial encendido bien me parece bien controles para correr a alternar configurar el método de entrada para correr alterna entre correr y caminar con el botón de correr o mantén presionado el botón para correr es que no sé que prefiero controles de agacharse este sí prefiero alternar creo yo pero el otro igual preferible tener presionado no se vale pues no sé creo que aquí no ha cambiado nada pero aquí hemos cambiado lo de los subtítulos voy a reaplicar configuración y espero no haber cambiado simplemente nada del otro creo que está volver no me permite ver las teclas ningún lado eso es cuando gira se pone borroso los datos el enfoque de movimiento y mola o no mola la verdad es que no suelo fijarme mucho en esas cosas y no si está bueno pero bueno como si te pones nitro todo menos el auto se pone borroso vale estaba apagado creo no vamos a dejarlo así vale pues dice que tiene un tutorial y creo que lo dejado encendido espero que mole que lo explique bien porque no veo aquí donde mirar las teclas no mirando vamos a darle a jugar chicos un fuerte apretón capítulo 1 es el único capítulo que tiene el juego o tiene más creo que la play sólo tiene este eso igual debería jugarlo en pc pero bueno toma de contacto con el juego está bien aquí vale hay tres pero en el mismo juego o son que se compraban aparte porque a mí me suena que había algo gratuito para la para pc pero luego el resto había que comprarlo o algo así no y que la gente los ha ido jugando o sea de hecho que se dieron hasta en diferente momento no tres aparte vale vale o sea este es un juego y luego el capítulo de su otro juego y el capítulo 3 es otro algo así no es decir un fuerte apretón como ex empleado de pleita en go al fin vuelve se lo fábrica muchos años después de que todos adentro desaparecieran para qué para robar para destruirla para buscar pruebas de algo y me hace gracia que se llama un fuerte apretón como si te estuvieras cagando en fin no sé vamos a verlo ahora igual es un apretón de manos típico saludo de algo y tal pero puesto así un fuerte apretón parece que eso te digo que hostia que me cago no sé te mandaron una carta vale vamos a ver nos explica el juego es el típico tipo de fnaf que no te contaba nada del trasfondo y me lo tuviste que explicar vosotros bueno veremos ahora nueva partida son las 18 48 se hay tiempo de sobra para jugarlo creo yo está en latino en el juego original también el personaje se llama es verdad y de brazos no muy suaves la cosa es este en la voz de las voces que tenía que tener o en la play está igual no sé a que hubiera español y castellano ya la selección español es un poco siniestra la muñeca no se corresponden los subtítulos no sé pero a una bella flora vamos a poner bueno que hora es hora de jugar playtime además si alguna vez quisiste ver como los mejores juguetes de la nación son creados playtime co ofrece tours en la fábrica a solo 2.99 por persona una hora entera en la fábrica más mágica eso mola que es un poco creepy para los niños ver cabezas en la muñeca por ahí esto en general ha sido como un poco cortado pobre playtime vale pues pobre playtime esta muñeca parece que pone y el otro es hagi gugi 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 como se diga te cuento algo del lore vamos a ir intentando ahora me cuentas pero primero todo el mundo piensa que la gente desapareció el personal desapareció hace 10 años todavía estamos aquí encuentra la flor esa es la carta que hemos recibido y vamos a ayudarles a mi me envían de donde trabajé hace 15 años o bueno un poco más me envían una carta diciendo tío hemos desaparecido todavía estamos aquí puedes encontrarnos y digo yo hasta luego Lucas ahí os quedáis la flor de la grabación si la que salió ahí vale vale la de la pared del fondo esa el brillo muy bajo creo que si yo siempre lo subo mucho pero configuración pantalla brillo vamos a subirlo un montón lo puedo poner al máximo a ver si se ve algo aplicar volver igual ahora me he pasado igual ahora me he pasado ya sabéis que yo siempre lo tengo todo siempre tengo que subir mucho el brillo no sé por qué está puesto ahora está bien vale ¿qué controles hay? saltar agacharse vale L para correr acaba de pulsarlo vale pero si lo dejas pulsado ¿no veis eso de alternar? no sé si eso me gusta agacharse si está bien el otro sirve para algo no y los atillos no sirven para nada y esas parece en principio tampoco o sea no sé si se puede hacer algo en el juego pero ahora en principio solo puedo saltar correr y agacharme bienvenido está un poco hecho mierda ahora me voy adelante por la tele digo el PC vale ¿hay algún objeto que se pueda coger por aquí alguna cosa? no sé voy a ir al PC no sé si hay alguna otra cosa que hacer pero security vale seguridad eso nosotros hemos entrado por aquí Julito ¿da mucho miedo? no tengo ni idea sé que Chiqui lo jugó en su día pero no sé por ahí debe estar una VHS en la mesa sí señor ¿cómo se coge? así no vale con el cuadrado parece podría no explicar algo no habíamos puesto tutorial y esto hay que pulsar el botón parece que no funciona el PC está bueno de hecho se debía hacer desenchufado y super viejo bueno en la tele de la esquina hay una tele en la esquina vale espera esto es una entrada para algún sitio sí es una entrada la música es un poco siniestra bueno no es ni música no pero vale hay una tele en la esquina decíamos a ver bueno esto es un vídeo ah la tele no la veía me iba viendo para abajo vale ahí está sí es como el cuadrado no grita no grita pues no se te ve nada tío no te dice así que desconocido solo para que lo sepas mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil también nos enorgullecemos de nuestra seguridad no no necesito no necesito no necesito darte la vuelta solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo tío yo he venido aquí a ayudar creo por la carta que he recibido vale ¿y ahora qué? ¿podría meterme por ahí? o yo creo que lo principal sería ir a seguridad ¿no? eso no sé a dónde llevará como bron la cafetería de Playtenco recomienda una dieta de 4000 calorías eso no es un montón ahora vas a la puerta del pasillo eh contrario de seguridad ah pues es para que estoy viniendo vale para abrir puertas bien eso sí me lo pone un gatito un gatito ah mira si esto es solo una habitación sí vale por aquí ¿qué es ese sonido? voy a morir aquí ¿qué pasa cuando mueres gente? cuando mueres carga en el momento tienes que empezar a decir otra vez esas mierdas porque en fin igual entonces arriba hay un tren ¿ah sí? ah sí joder gracias no suelo mirar el techo en los juegos y hay algunos que tienen un montón de detalles vale es pistaca lo de los colores para hacer algo supongo vale el tren es verde y luego es como rosa amarillo rojo ¿no? no sé si hay que memorizar también la cabina pero eso verde rosa amarillo rojo vale y por aquí habrá que hacer un gatito como mola en fin por aquí no veo nada yo creo que ya ya habrá que irse ¿no? no hay que hacer nada más por aquí perfecto ¿eh? un código de barras espero que no haya que hacer nada con él anotado verde rosa amarillo rojo ya se me había olvidado gracias vale vamos a correr ¿será bueno ir corriendo siempre? no ¿verdad? porque te detectan con facilidad los enemigos uy ¿qué es eso? un peluche ahí popi quiere jugar pues popi me parece muy siniestra chicos a ver ¿se puede coger? no en fin aquí para interactuar vale habrá que pulsar una combinación correcta que era verde vale ¿qué rosa era? este o el de abajo voy a probar con este rosa amarillo creo que ha fallado ¿no? o sea que va a ser el de abajo verde rosa es que aquel más bien este ahora ese más bien no era rosa era violeta tenía que haber ido por el de abajo pero ya sabéis que yo siempre me equivoco hay gente que le dio para oscarregas en este juego no jodas hombre no creo que sea tan terrorífico como otras y otros que jugamos ¡ah! ¡qué susto! en fin Jascruz siu popi ¿qué tal Jascruz? si señor si estamos con popi porque me he acabado el carixto protocolo súper pronto me he quedado un 7% para acabarlo tenía miedo de que el boss me durara mucho y tal pero fueron 4 o 5 intentos y entonces pues en 40 minutos se ha acabado y dije pues bueno podría empezar ya el Resident Evil Remake y el Resident Evil 4 Remake que será el que hay que juega en continuación o popi bliton que lo tengo ahí y tal en la play vamos a jugar y me están ayudando porque claro tampoco quiero tardar mucho que en una hora más o menos tengo que cerrar entonces pues ahora busco otro VHS para la tele vale supongo que habrá un VHS si aquí hay otro vale ¿qué es esto? vale aquí un VHS es fácil para levantar objetos coño me ponía en tutorial aquí y no arriba o sea y no atrás cuando hubo que hacerlo la primera vez vale vamos a ver qué pasa me da la impresión que esto va a ser tipo show vamos a jugar a un juego playtime ahora de jugar por cierto y askur tío espero que estés fenomenal muchas gracias por pasarte grab pack igual debería prestar atención al vídeo ahora te saludo titan de straps vale o sea que tengo que equipármelo hold both cannons ¿cómo? vale espero que eso sepa hacerlo el personaje pull trigger to fire vale eso y será con los gatillos hermano también y pull in to retract hold to grips vale mantener pulsado para agarrar un objeto solamente dispara a pequeños objetos no hay nada con trabajadores puede causar herida puede venir muy bien el cable es conductivo anda vale o sea que con eso puedes pulsar varias cosas a la vez gracias usalo con qué no sé qué ponía bueno pues habrá que equiparse esa mierda y esas son las manos famosas que se ven por ahí en imágenes sueltas del juego vale pues lo cojo para disparar la mano izquierda bueno basta con pulsar una vez y se le atrae se me agacho se puede meter uno por aquí yo creo que por aquí no se puede meterse y la derecha no tiene mano derecha en fin jajaja quedó tiempo de sobra y hay que aprovecharlo eso espero espero que estés genial muchas gracias por pasarte te lo agradezco un montón yo sé que estés genial miro bien pruébalo con objetos ahí ahora ve la puerta de inicio espera vamos a probarlo con objetos de aquí vale te quedas agarrado a él yo pensé que te llevabas el objeto pero no no te puedes llevar el objeto ¿no? ¿qué es eso que brilla? es un brillo ¿no? ah sí te lo puedes llevar vale vale y si le pegas ahora lo agarra todo el rato ¿no puedo usarlo solamente para golpear? no parece que ahora se queda agarrado no sé si lo he hecho mal la que estaba detrás del escritorio vale vamos para allá ¿esto? ahora dale ahí pues le he dado y no pasa nada ¡ah! arriba joder os digo tengo que mirar arriba tengo que mirar al techo pistaca y no la veía guardando bien guarda acojona joder o eso monquinos para los amigos joder por ahí lo pone escrito vale testing playtime no será este que nos persigue ¿no? es demasiado grande oh sí bueno vale cafetería poder o energía o lo que sea testing vale theater innovation vamos a ir probando la puerta de una sola mano si se ve ahí esa tiene una mano y esa dos esa obviamente no puedo entrar ¿y las demás se pueden entrar en estas? no no sé si puedo entrar en ninguna vale pues voy a ir a la de una sola mano que es pistaca es bastante claro vale no sé si por aquí habrá que hacer algo por cierto voy a leer algo joder joder 1884 ha diseñado se lee un poco mal la verdad lo dejo ahí por si queréis leerlo vosotros pero no lo voy a leer porque se lee un poco mal con esos colores uy que está lleno de muñecos aquí es como Chucky ay este está abierto en fin vamos a vamos a a la sala que había que entrar en fin eh ah se ve perfecto perfecto vale no tiene poder habrá que ir aquí pues no no se puede el cable habrá que hacer algo con el cable la que está levantada eh que está abierto tiene mala pinta eh había espera había una abierta que no me ha enterado que estoy así de despistado ya sabéis que eh como he ido un poco loco he leído los mensajes eh pégale con la mano tuya como que que le pegue con la mano mía a cual que estoy eh eh dale la mano del peluche gigante ah aquí dices usted tiene una llave que ciego estoy se veía súper bien bueno ya os dije que haría haber explorado esto un poco con más detenimiento pero no lo quise mirar mucho para ir a hacer las cosas si hay una llave justo justo no no me refería a la caja donde estaba el muñeco esta caja ah si si eh que está abierto tiene mala pinta muy mala pinta de hecho me dan ganas de destruirlo pero sé que te refieres una puerta así ya tengo la llave ¿no? ay que susto pollo buenas que tal estás pollo rey me ha dado el puntazo de verte espero que estés fenomenal tío y ahora es aquí que estamos jugando a poppy playtime era para aquí se veía venir espero que estés genial tío estamos terminando el calisto protocol jam el próximo día pasado mañana porque mañana toca GTA GTA 5 pasado mañana empezaremos el Resident Evil 4 remake eh y entonces hoy el rector que me quedaba pues nos ponemos con poppy esto es un muñeco jodente gente vale por aquí vemos muñequitos la verdad es que no se ve una puta mierda no tienes una linterna o algo ¿habrá que encender aquí? no esto no parece para encender dos tiene puesto un dos vale ahora vea el fondo de todo eso doña palanca que puedes abrir perfecto ¿esto puede quitarse? no vale nos pusimos una palanca todo esto es muy siniestro vale recuerda sé amable con los demás puntual y llega a tiempo buen compañero y no asustes a Leithpier detrás de una puerta no te quedas hasta la tarde la hora máxima de salida es 9pm manejaste el tiempo de la empresa estropez la valiosa maquinaria entres al área de innovación sin autorización bien me parece bien vale busquemos esa palanquita ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? vale por aquí no veo palancas ¿no? esto es apalancas ¿no? o no no parece que no ¡ay! va a ser algo por aquí hay varias manos de colores aquí vamos a probar a ver si es esto agarrar para desvierta corriente ¿cómo hay que agarrar? ¿y ahora qué? agarrar para... ya lo estoy agarrando ah, vale así lo conduzco yo por aquí pero me falta la otra mano ¿no? no puedo hacer nada sin la otra mano va, envuelve el cable para encender vale ¿y cómo lo envuelvo? ah, que envuelva vale ay, bien lo que nos explicaron antes vale ¿y había más por aquí de esas mierdas? ¿o tengo que ir a... a esto? no, ¿verdad? no ¿y ahora qué? igual es aquí, sí pero no veo nada por aquí tranquilidad, tranquilidad por cierto si suelto el botón no suelta no, está bien así bueno por aquí mismo, ¿no? vale ya está ha funcionado ha funcionado perfecto pues está creo que tiene energía al que tiene el 2 mira lo hice de casualidad antes de leerlo menos mal y haz que la luz pega en los poses que hay sí, sí la verdad es que es un poco random, ¿no? porque tienes que darte cuenta no te lo explica así de muy... no es muy obvio, ¿no? pero bueno listo bien, bien pues vamos allá ahora ya tendría que haber energía para entrar allí vale, el muñeco sigue en la caja y ahora vamos a entrar aquí miremos hacia adelante primero bien haz un amigo y si no quiero me da que los amigos aquí delicioso un gatito otra vez vale ¡ah! ¿qué ha sido eso? ¿lo habéis visto? era una mano ya no quiero meterme por ahí cuidado prohibido entrar me parece bien eso era una mano y ahí hay una cámara vale ¿se puede abrir esta puerta? ¿qué pone aquí? escalera hostia no veo lo que pone ahí chicos ¿qué pone? al infierno escalera al infierno en fin vámonos aquí vale esta puerta está cerrada me temo que va a haber que entrar aquí detrás es la mano que hemos visto ya no está el muñeco gigante no no estaba el muñeco gigante no jodas ni me enteré fui a mirar el muñeco de la caja en vez de la gigante a veces soy súper empanado recordad que hoy he dormido fatal chicos en fin qué desastre bueno a ver esos poquísimos que ni se dio cuenta de eso debo de ser el único a mí me pasa eso yo ya lo sabéis de sobra los que me conocéis de eso hay cosas súper evidentes que no me entero y luego cosas súper raras que pillo la primera que a la gente le cuesta un montón y tal eso ya veis en los juegos lo típico de cómo matar a la horda la primera que nadie pasaba yo la mato cómo escapar del alien yo lo hago luego esta parte la pasa a todo el mundo yo no esto lo meto a todo el mundo yo no o sea es eso es un poco un poco de desastre así ya sabéis que me cuesta ver cosas aquí no sé por qué pongo de ejemplo precisamente el que empezaré dentro de un par de días el Resident Evil 4 remake cuando jugué el original hubo aquí un montón de risas cuando tenía que activar una palanca le tenía al puñetero al lado y yo desesperado porque no lo encontraba y todo el chat que la tienes a mí mismo y yo no la veía tíos o sea que me pasa me pasa escalera al infierno justo pues no tío solo de muñeco de él era la mano me imagino es que era una mano muy grande en fin pues y cómo lo ha hecho si esto estaba cerrado todavía bueno supongo que se podría abrir con su mano pero esto estaba cerrado no no se ha quedado ¿cómo ha entrado el puto? ¿se ha teletransportado? ¿se ha quedado abierto el abrir nosotros? muy raro ¿un poco fallo eso? ¿o tiene forma de hacerlo? bueno vamos allá ah cago en todo susto gratuito vale ahora me propongo que está abierta ¿de dónde sale la mano? sí, sí y aquí con un martillo ah vale y un casco esto es tipo mantenimiento ¿y ahora qué? vale hay otro vídeo habrá que encontrar una cinta es un muñequito por ahí ¿puedo meterlo? no, aquí no hay sitio para pasar vale por aquí no veo cintas en vídeo igual está arriba debe estar arriba ¿no? buscaré hay otro que esté por ahí perfecto supongo que está arriba voy a mirar igual está abajo y soy teniente hay un momento igual están las cajas mirando ese aquí no lo veo en ninguna parte vamos a buscar por aquí ¿qué es esta mierda? guardando para aquí necesito bueno igual vale solo con la mano azul pero para aquí necesito dos manos y recuerda tomar descansos vale aquí va a haber que hacer algo con los colores mi puta idea me da que se me van a dar fatal estos puces vale pues no he encontrado el VHS toma a ver los descansos más de 10 minutos están prohibidos no descansa pero no demasiado vale pues no sé dónde está el VHS tenía que haberlo encontrado ya y te explicaba un poco esto ¿puedo pulsar esta mierda aquí? no sé qué cojones era eso me lo he quedado es lo único que sé vale vamos a ver si el VHS ha funcionado de alguna manera aquí pero no parece que no vamos a mirar hacia los techos que ya sabéis que miro poco carga 2 por aquí no veo nada por aquí tampoco espérate igual ya traes estas cajas no se me había ocurrido que igual puedes mover las cosas para buscar la verdad pero no veo por aquí que haya pista de que vaya a estar el VHS por ahí ¿está por aquí chicos? no lo veo por ninguna parte y aquí arriba parece que no está yo creo que no está aquí el VHS busco chicos o tengo hombre dice cuando yo pensando que era uno de vosotros vale pues no lo encuentro vamos a sumarlos por aquí otra vez vale no sé para qué sirve esto eh ¿qué ha pasado? busca más cubos del otro lado y escondidos dánzate vale hay que tirarse no pulso estas cosas no se puede pulsar ah sí hostia los cubos hombres se van a ir vale o sea este lo intenté poner aquí y no lo puso pulsé aquí y se ha puesto solo parece que se colocan solos en algún sitio supongo que será dos uno, dos, tres, cuatro vale entonces solo para eso vale vale, vale entonces sigo abajo hay más perfecto el problema es cómo vuelvo luego no sé si por esos sitios habrá que entrar o hacer algo esto tiene pinta de que sirve para coger algo pues vamos a buscar ahí hay otro míralo ya tenemos otro no sé cómo se podrá luego hay una puerta perfecto más esa vale el problema es el VHS que no lo encontré chicos el envío es muy frágil no lo deje caer maneje con cuidado vale por aquí no veo nada es muy siniestro el juego bueno, la verdad eh, ahí hay otro cubo y aquí otro ya los tenemos todos creo uy he fallado he fallado me cago en todo que eres estúpido ahí ya está y ahora a ver si hay algo más por aquí una linterna no, no es una linterna me parece una linterna chicos y esto es un ojo creo que eso sí es un ojo vale y aquí una cabeza bueno no veo nada más por aquí yo creo que ya habrá que volver esto no puedo activarlo ¿verdad? se necesitan dos manos ¿no? y solo tengo una entonces nada vale, de momento vamos bien el problema es que yo no veo ninguna puerta la gran puerta la gran puerta que gran puerta ¿por qué si eso no puedo abrirlo? a ver aquí yo sé que tengo que cogerlo con la mano no sé ¿de dónde bajaste? aquí vale, vale aunque no tiene dibujada la mano azul ¿puedo abrirlo? mola ¿no puedes abrirlo más? parece que no bueno, eso es suficiente anda y volvemos justo atrás perfecto el problema es que no he encontrado el VHS y no sé si tenía que haber encontrado ya pero eso vamos a poner los cubos como bien me dices perfecto supongo que los coloca él solo en orden con lo que no hay que hacer nada uy, me he colocado el botón ahí bueno, te ponen el color arriba todos tienen un 2 se mueve sola bien no hay que hacer nada raro y tiene pinta de que es el otro brazo ¿no? se ve como una mano roja allí a ver a ver lo traes hasta aquí voy a apartarme por si acaso no, lo deja caer espero poder cogerlo allí me tiro ya ¿no? esto supongo que no necesitaré nada vamos a ver esto habrá que tirar al suelo hay que cogerlo hay que cogerlo si, basta cogerlo use responsable trofeo ganado para disponer mano derecha hola, hola ya tenemos las manos hostia, que lejos llega la otra esta también si bueno, yo creo que ya puedo ir por allí ¿no? a la puerta de las manos cierto vale apuntemos con cuidado a ver qué pasa peligro no entrar allá vamos ¿solo se abre eso? la cojona supongo que habrá que ir agachado para agacharse gracias me acababa de agachar vale ¿y ahora qué? bueno, al menos el peludo no está por aquí parece no lo he jugado y vale dos eso habrá que agarrarlo como las otras cosas a ver no entrar parece que por aquí no puede meterse uno ¿verdad? vale ¿y ahora qué hago? agarro esto con esta electricidad como al inicio vale igual tengo que averiguar dónde está la otra antes para hacer el camino bien ¿verdad que va a estar? oh, mira, por aquí aquí hay que conectar las dos ¿no puede subirse por aquí? parece que no o no se subieron por aquí sí pero por ahí vale entonces habrá que dejarse caer por aquí pero ¿por dónde subo? vale este no lo agarra igual tengo que agarrar o con la otra mano igual hay que agarrar primero el otro vamos a ver y ya veremos a ver cómo subimos vale, así perfecto así, ¿no? no llego no llego ¿cómo que no llegas? mierda mierda pues a ver como luego ah, lo conectas y subes al conectarlo ya se podía subir no me di cuenta por aquí no puedo subir ¿se puede saltar? sí pero por aquí no puedo subir y si por aquí me caigo espérate un segundo porque eso hay que conectarlo a través de esto, ¿no? no puedo conectar directamente allí ¿o sí? no vale va a haber que vencerse el camino otra vez eso, por aquí no puedo subir ¿no? a ver a ver cómo lo hacemos gente ¿cómo de largo será el brazo? ¿puedo dar la vuelta? no, ¿verdad? a ver hasta aquí llega pensemos pensemos estas partes no puede pasar por ellas por aquí se puede subir ni puta idea ¿y si pruebo con el otro brazo? igual por el otro lado casi llegamos ¿qué cojones? yo creo que sé cómo es seguramente es bastante fácil pero ya sabéis que yo a veces soy bastante lento estas cosas a veces se me ocurren súper pronto y otras veces me he puesto un huevo vale, a ver pensemos, pensemos ah, desde aquí qué estúpido soy, ¿no? era súper fácil y yo pensando que había que hacerlo desde el otro lado en fin tenía razón era bastante fácil bueno, ¿qué ha pasado? joder, qué fácil era yo y haciendo no me di cuenta que desde arriba se veía en fin en fin ya digo, voy a necesitar ayuda en este juego soy un poco cortito, gente en fin y yo que era listo de la clase antiguamente siempre bueno ¿qué cojones? tengo que estar atento tengo que estar atento a ver qué cae ahora en fin yo te lo dije pero Twitch no cargó mis mensajes ¿qué? ah, sí, vaya bueno, menos mal mira, si he podido resolverlo yo solo me he quedado igualmente como idiota pero he podido resolverlo solo ¿ya te vas a hacer otro juego? el Callisto Protocol sí, tío lo terminé enseguida en 40 minutos sobre ahí me quedaba un 7% había que enfrentarse contra el boss final básicamente nada más y lo tuve que hacer 5 o 6 veces pero lo derroté era bastante fácil lo que pasa es que ya sabes que yo soy manquete y tal pero lo conseguí y acabamos me te corren y cierre y cuando lo vi ya te lo hubieras pasado oh, vale pues mira tuve suerte, tío tuve suerte vale, ahora qué estas cosas supongo que no me servirán para nada me dio por mirar desde allí al ver que no llegaba ¿y dónde cojones estamos ahora? es que tiene tanto detalle todo hay sitios ahí con cosas rotas tiradas que no sé que me puede servir y que no allí vemos un sitio para entrar pero con una cosa roja allí pero no sé la mano roja ¿te gustó el juego? porque yo leí bastantes críticas yo leí un montón de críticas pero me ha gustado bastante me ha gustado bastante de hecho jugaré dentro de poco cuando pueda el que ya lo tengo el Dead Space Remake a ver en qué se diferencian y tal lo que pasa es que eso para no seguir con un mismo estilo de juego ahora voy a hacer en medio voy a hacer antes el Resident Evil 4 Remake pero vamos a mí me ha gustado tiene alguna cosa un poco eso la jugabilidad puede que sean los combates un poco repetitivos y luego bueno lo de buscar fusibles también un poco atorante y el problema eso que aunque eran caminos pequeños puedes dejarte caminos sin explorarte y sin coger cosas ahí porque llegas a un punto que te caes no puedes volver atrás o entras en un sitio que se cierra la puerta y te quedas con partes sin explorar eso para mí serían los puntos a criticar el resto me ha gustado todo bastante la ambientación buenísima los gráficos buenísimos sencillo no era complicado de manejar podías mejorar bien las armas todo no sé me ha gustado todo bastante ahora sube por las escaleras al lado de la puerta gracias miraremos a ver vale o sea saltaremos por aquí y hay unas escaleras vale el resto le echo un vistazo o hay algo que coger o no sé si debería activarlo en fin eh aquí botones creo un amigo nuestro fundador Elliot Ludwig Ludwig como el malo de agarrarlo como puedas fue un visionario preparó el escenario para todas las mayores hazañas de Playtime sin embargo de todas las cosas asombrosas que creó la máquina que era un amigo es una de las más creativas impresionantes y avanzadas es la única responsable de casi todos los juguetes de Playtime vendidos en el mercado hasta la fecha todo lo que necesita es alimentarla con las piezas adecuadas vale y luego pintará ensambrará y realizará una inspección de calidad del juguete por su cuenta se acabó la necesidad de clasificación compleja o en el trabajo agotador esta máquina puede hacer todo esto y más vale o sea hay que meter supongo que por aquí está funcionando la cinta pero vamos habrá que meter las piezas y ahí hay un VHSI también conecta la luz vale los vistas son para saber la historia del otro juego pues prefiero cogerlos la historia del juego el suelo de arriba se puede mover te fijas donde moverlo para no caer que suelo de arriba aquello esas cosas no sé bueno la cosa es que yo he entrado por aquí necesitamos piezas que habrá que poner un momento prohibido entrar se puede tengo que entrar por ahí vale pues voy por las escaleras el VHS que está arriba decía eso está aquí es que me he liado un poco con los mensajes de verdad yo creo que debe estar arriba aquí ahora no tengo que hacer nada verdad es una habitación tan grande es probable nadie se va a hacer un juguete que cojones bueno aquí que será el juguete no sé bueno yo voy a subir por la escalera que parece que a mí no se quiera al lado de la puerta al conectar la luz puedes hacer el juguete al lado de la puerta eso no las escaleras al conectar la luz claro ahora eso no está funcionando nada y no sé para qué servirá fabricar un juguete pero ya lo veremos vale ya hemos llegado aquí se podría meter un VHS que supongo que ahí está de arriba el problema es que no lo he encontrado igual que el anterior y ahora eso es lo que me dice es que el suelo puede moverse vale perfecto bien de momento parece fácil hay que conectar otra vez energía por aquí pero antes habrá que colocar el suelo para poder pasar verdad aquí podremos atajar seguro porque si no igual no llegamos perfecto el problema es que entonces no puedo atajar a continuación voy a mirar el resto del camino antes de colocar eso espera aquí están estos rollos como paso por los dos ya está hasta aquí vale esto se quiere conectar interesante igual tengo que hacerlo moverlo con el otro con el otro brazo de lo que voy avanzando y lo haremos ahora en el suelo de ahí está el VHS ¿dónde tío? aquí aquello aquello no es aquello VHS creo que sí no sé si podré cogerlo ya y ahora voy a intentar conectar la energía pero voy a ver si puedo cogerlo primero sí voy a ponerlo a ver qué me dice no sé qué ponía en el otro la imagen es muy extraña volver a ser una niña y es raro porque los adultos son niños pero más viejos no creo que nadie hay una forma de verlo igual no sé eso lo mejor que decir en una entrevista para niños pueden ser jóvenes pero escúchame algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona es decir que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo ¿siguiente? ok creo que nos fuimos de ahí siguiente en fin vale vamos a intervistar por allí puedes hacer una forma de infinito ahí y luego acortas camino no sé si sabes hacer eso o sea pasando es que hay que pasar por los dos entonces vale bueno vamos a coger esto primero no que se puede ahí se queda agarrado ahora debería pasar por este no sé si así vendrá espera claro puedo rodearlos hostia vale vale el problema es para pasar aquel uff jaja el camino de abajo ¿qué pasa con el camino de abajo? esto sí que tengo que colocarlo eso que decía antes pero no sé si colocarlo ahora o no era lo que porque si lo quito si lo coloco de aquí se quita del otro lado pero bueno luego puedo volver a ponerlo ¿no? claro claro vale 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 ya lo pillé ya lo pillé me ha costado pero lo pillé que lo muevas a tu favor lo sé lo sé pero es que no me he dado cuenta que luego podía lo dije antes que luego podía volver a moverlo pero ahora se me había olvidado y el problema es para volver a moverlo por allí que ¿cómo hago eso ahora? si no me llega si no me llega el brazo vale supongo que hay que activar los dos entonces vamos a sacarlo ahora a ver ¿qué pasa? me estorba me estorba esta mierda igual debería llevar el otro brazo mierda sí, choco vamos a quitarlo vamos a hacerlo del revés a ver si vale vale así vale no lo hace ¿por qué no lo hace? ah porque comparten cable ¿no? y ahora estar estrellando en todo vamos a ver vamos a ver déjame pensar igual ah bueno los tiene primero ¿no? vale, vale así a veces soy muy cortito vale entonces ahora ya puedo hacerlo ¿no? esto es sencillo como por aquí por aquí esta ¿no? sí no era tan difícil lo que pasa es que es lo que sigo a veces soy muy cortito chicos vale, ya está esto ya lo puedo dejar así ¿no? no me hace falta volver aquí vale eh que no me hace falta uno por la valla así, listo sí, es que a veces soy muy cortito ya lo sabéis pero bueno pero bueno lo hemos conseguido ahora donde llega hasta ahí perfecto o sea volver abajo ¿no? porque aquí ya está funcionando ¿no? te refieres a eso arriba ya no tengo que hacer nada más ¿verdad? ¿y ahora qué? ¿hay algo funcionando? ¿o? pues no lo sé de donde caíste vale, hay una palanca esta aquí hay varias palancas esta, esta y esa tengo que activarlas todas mmm, extraño esta no la activa ¿será porque es donde caí? no la se activa no sé si tengo que alejarme o vale estoy pulsando recoger y no baja y si suelto no sé, tío en fin ¿hay que activar esto primero? encender igual hay que activarlo primero ¿no? vale vale he tenido que pulsarlo dos veces qué raro vale, creo que eso ya está funcionando hostia, como molan esos ojos no me había fijado y eso es bastante creepy en fin ya está ya están las palancas encendidas debería poder, ¿verdad? voy a ver las palancas a ver qué pasa vale que sale por aquí tendré que coger esto o que vaya para allá ya vale tú sigue la mirada de la máquina en el medio vale es verdad en fin bueno, voy a darle las tres palancas no sé si estos objetos tengo que cogerlos o que vayan para allá ya vale me meto por ahí me meto por ahí o mejor no meterse igual no cabes pero en fin bastante siniestro eso es como si habéis visto la primera de Indiana Jones en Museo Arca Perdida el ídolo del principio le sigue con la mirada casi nadie se da cuenta cuando va a la peli no está igual no lo hicieron bien del todo vale ¿qué está sonando? ¿qué tengo que hacer ahora? van por aquí las piezas ¿son estas que he sacado yo? no me parecía que tuviera ese aspecto en fin bueno y luego vale, sí igual les hizo alguna cosa espera espero, espero ¡eh! creo que ya lo he asamblado sí mola que salga el juguete bien, bien ¡uh! mira que alta tecnología vale mientras tanto que no me ataque a nadie por aquí dice y lo pones en la gran puerta ¿qué gran puerta? ¿allí? supongo vale ahí está ¿no? no vaya aún te diré algo ¿qué? bueno el juguete puedo cogerlo ¿verdad? y de cero no digas nada vale ¿tú también has jugado Vector? made a friend trofeo ganado perfecto bueno supongo que hay que colocarlo aquí ¿no? que es el nuevo hit logrado avance de nivel y de trofeo vale ok eres malvado Vector o sea que va a haber aquí sus tacos estoy seguro habrá que ponerlo aquí ¿no? que eso no me decíais ¿verdad? a ver ahí está ¿y ahora qué? me he quedado sin mi amigo ¿no? ¡eh! devuelve mi juguete bueno vale ¿y ahora qué? miremos para atrás no haya susto inesperado por aquí y yo me estoy preguntando ¿cómo se irá de los de los eh bichos esos? solo personal cuidado he prevido entrar vale ¿y por aquí? ¡ah! ahora déjate de mí y se ha cerrado la puerta tenía que haberme metido por algún sitio ¿verdad? ¿qué hago ahora? no puedo ¡ah! la mini puerta de la esquina ¿qué mini puerta de la esquina? en fin bueno hemos muerto horriblemente gente o ¿cómo se llame? levántate ¿qué? nos ha matado horriblemente ¿será cerdo Vector? en fin ¿dónde había que entrar? ¿había una puerta de la esquina? a ver mini puerta de la esquina mini puerta de la esquina ¿qué mini puerta? ¿esto se abría? ¿esto se había abierto? no me fijé por donde salió el juguete eh el juguete salía por aquí pero esto ¿se abría esto? en las otras entonces no se puede entrar no sale miraré ahora a ver si se refiere a esa porque no tengo ni puta idea vale sí vale bien pues no la había abierta chicos me puse nervioso con el puto bicho vale aquí está ¿será cerdo? uy que no corro ah sí mira se abría que ciego estoy ¿no? demasiado nervioso asqueroso vale vale uff ya vemos que nos come de un bocado la cabeza o sea es peligroso y ya está suelto por ahí el muñecaco ¿por qué tiene que ser el gigante? ¿por qué tiene que ser el gigante? ¿ah? ¿ese era el mismo? parecía más pequeño mierda corre 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 por tu vida corre por tu vida abajo socorro no sé por dónde me estoy metiendo creo que tenía que haber girado por ahí no no era por aquí en fin en fin eh sí no sé si soy capaz de pulsar bien el botón de correr pero en fin ya sabéis que está puesto de que se active se activa el pulsarlo y como yo pulso muy a lo bestia pues igual tendría que cambiar la opción me pone roque mientras tengo pulsado corro en fin era por abajo por abajo no sé dónde era por abajo había una minipuerta sí será cerdo hombre a ver si lo consigo ahí te tirabas pues no la vi creo iba corriendo tan a lo loco a ver si ahora la vemos vale mierda era por aquí vale me tiro para abajo otra vez ¿no? vale y ahora para abajo una minipuerta por abajo a ver si la encuentro o por qué una minipuerta por abajo ah por aquí mierda perdón 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 gente que no he oído el chat que estoy muy nervioso mierda no te agarres no te agaches tú puedes tú puedes ¿y ahora qué? ¿qué hago aquí? en fin mazmo tío ¿qué tal estás? ten cuidado que atrás se haya alguien en fin ya veo ya veo ¿qué tal estás mazmo tío? me da un montazo de verte espero que estés genial tío yo estoy aquí pasando un montón de miedo con este juego y mira que es absurdo pero es que me cojones no es que sea miedo es atención eso la atención de que te agarre el bicho que te muerde la cabeza de un bocado está simpático la verdad ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿por qué? criquiardo pero al cierto bienvenido pone que es primera intervención en el chat si te agurro el juego ¿por qué entras a verlo? en fin de todos modos bienvenido en fin atrás estaba ahí vamos jaja la caja arriba arriba la caja ¿qué caja arriba? ¿qué caja? ¿puedo subir? ¿qué tengo que hacer? el bicho todavía me puede pillar aquí ¿verdad? en fin eso dice bien ¿y tú qué tal? gran juego lo probé yo lo estoy jugando ahora en la play y bueno creo que es bastante cortito no sé si me dará tiempo cómo terminarlo porque es que he terminado el Callisto Protocol y va a empezar luego el joder eso el Resident Evil 4 remake y como para no jugar una hora solamente pues dije voy a hacer este ya que lo tengo ahí en la play me he puesto con él no sé si me dé la tiempo porque tengo que hacer el directo a las 8 y poco y no sé cuánto nos queda de juego y ya son las 8 menos 20 entonces ahí estamos hola a todos criquiardo hola se te acelera el corazón ya sabéis que yo soy súper nervioso Vector y que me asusto con una facilidad pasmosa entonces en fin en Latam se la duda diciendo qué rollo en algunos ah sí ah vale pues eso hola es que claro criquiardo no te entendía bien porque aquí qué rollo es típica expresión de decir qué rollo qué pesadez qué aburrido qué coñazo entonces por eso decía yo hostia claro claro es un saludo de Latam mira que tengo seguidores de Latam y aún no me entero en fin pues eso bienvenido bienvenido ya te digo espero que estés bien que te guste el juego yo lo hago hoy así porque tenía espacio estoy haciendo ahora voy a empezar el Resident Evil 4 Remake pasado mañana porque mañana me toca el GTA V que es el que estoy haciendo voy turnando un día sí y un día no y antes juego un par de partidas a Fortnite con la gente antes de cada juego ahí estamos con las dos manos o garras perfecto perfecto gracias arriba hay una caja vale ¿dónde? mierda hay que apuntar hay que apuntar hay que apuntar no he sabido apuntar ¿a dónde hay que apuntar? solo cogía por arriba en fin no hay que apuntar donde está lo rojo ah igual se pasa hacia el lado que mal lo he hecho maldito Hugibui o como se diga me ha vuelto a matar en fin no he sabido agarrarlo supongo que hay que tirarla ahí ¿no? y te proteges en fin y ahora ¿dónde me carga? otra vez al principio porque no sé el camino hay que hacer ay va a ser horrible esto joder eh eh tan mal lo hice ¿qué había que hacer para agarrarla chicos? no era así la agarras con las manos y tú y la jalas sí pero con la mano roja no la agarraba no sé por qué tenía que apuntar yo apunté hasta donde estaba la mano y no no pasó nada ha sido muy raro probaremos ahora otra vez pero viendo como el tema no me va a dar tiempo viendo que ni siquiera me sé el camino que tengo que correr por aquí o sea que en fin lo encontré de casualidad vale vale las dos a la vez fue lo primero que pulsé y solo cogió con una chicos no lo pillo muy bien vamos a intentarlo pero creo que no voy a saber hacerlo ¿eh? vale ahora era por aquí ¿verdad? no ¿por dónde era? vale ahora había ¿qué cojones? ¿qué cojones? no puedo no voy a ser capaz de llegar otra vez a donde había llegado gente en fin es con el F4 darme ¿el F4? ¿qué F4? en fin pues no sé lo intentaré pero primero tengo que llegar otra vez ya veréis a que se me va a hacer tarde jugando ese juego ya pensando que era cortito bueno creo que tengo o sea realmente igual me dan más tiempo para recoger eso debería estar puedo estar a las 8 y cuarto tengo que estar aquí a las 8 y cuarto pero creo que me dan hasta las 8 y hasta las 9 o 9 menos algo para recogerlo entonces tampoco no debería tener problema pero bueno nada más si no debería retrasarme por si acaso vale voy muy nervioso vale ahora por donde cojones era ah por aquí hostia puta y ahora aquí si que era donde había que agacharse ¿no? para meterse por por aquí corre corre por tu vida corre por tu vida pero corre ¿por qué no corres? que lento vas hijo de... vale y ahora vamos a intentar coger la caja con las dos manos a la vez ¿por qué no la coge? ¿por qué no la coge? ¿qué pasa chicos? ay ya cae ya cae ya cae cae te asqueroso hostia que galletas se ha pegado narrow escape trofeo ganado hostia puta no la cogía chicos parece que había que hacer en eso pero no la cogía ah vaya pensé que era PC ojalá es como el F4 es como el F4 pues aquí ya ves dios este bicho parece un monstruo de las galletas chile sí sí algo así hay peluche y todo hay gente que lo tiene en casa a ver ¿le juega en Play Vector? exactamente pensé que era PC igual debería estar jugándolo en PC tenía miedo que se jugara muy mal aquí como pasaba con algunos juegos en la saga de FNAF cuando lo jugamos pero en fin victoria sí tío bueno no sé si será ya todo lo que había que hacer o realmente ha muerto o no pero por lo menos ahora podemos seguir no sé si se ha guardado la partida o no pero en fin dices sí ahora ve a la flor que te mencioné al inicio vale ¿y dónde cojones está la flor? aquí allí ah perfecto ¿y cuándo te costó el juego para PS5? 4, 3 y pico me parece que por ahí en torno a 3 euros o 4 creo no sé si será caro para lo que es porque no sé si encima estaba gratuito para PC pero estaba eso a 3 euros y pico 4 también estaba ese mismo precio el segundo este de no sé qué and the ink machine el primero cuesta 20 y pico pero el segundo estaba 4 euros en oferta me he comprado el segundo seguramente no lo juegue hasta que no tenga el primero y lo juegue vale ahora por dónde bueno sigamos no sé si habrá que cambiar el camino el Nintendo está a 4 dólares más o menos lo mismo guay sí yo creo que no fue creo que no fue caro creo que no igual para lo que es el juego es caro pero no sé a mí me costó ya me ha parecido raro que fuera gratis para Play de hecho yo lo tenía en favoritos en la lista de deseos entré al juego y me ponía que el juego no estaba disponible tenía que pulsar una opción debajo para ya entrar en el juego y poder comprarlo rarísimo o sea que el Bendy es bueno es el Bendy sí sí también me lo canje gestis por puntos también lo tengo que jugar algún día pero quisiera tener el primero antes una cinta vale a la saca y ahora ¿qué hago? ¿voy para allá? ¿o me meto para aquí? porque voy a ver el vídeo dice si miras un limón no toques el limón en el Bendy hay un limón en el suelo pero es troll aquí en el juego vale no lo tocaré pero sí voy a poner el vídeo a ver qué es no sé cuánto me quedará de juego si estaremos próximos a terminar luego quedará mucho pero vamos a ver el vídeo qué tensión registro final proyecto número 1006 el prototipo de prototipo la coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades han dejado los subtítulos en inglés y las habilidades de los otros experimentos de su tipo aunque aún desaparecido los eventos de hoy sin duda se relacionan con él su ausencia fue una falla en el proceso científico que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse por eso dejo este registro para que el mismo error no vuelva a repetirse ese experimento es clave cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro no estoy preocupado quiero en 3 horas a fuego un descubrimiento y estaré de vuelta debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia incluso si los que están debajo lo entienden o no no le cógelo en fin uy se le cortó lo bestia ¿no? bueno en fin es que no me acuerdo que pasaba y quiero saberlo el problema es cuando me carga la partida porque si me carga aquí puedo probar a cogerlo pero si carga si tengo que volver a superar a JV casi que prefiero que no corre no vale aquí hay muchos objetos y no veo ningún limón y al suelo tampoco me lo ha saltado y no lo he visto el limón te mata a estroleo pero fue para tener inocentes creo o sea yo no veo ningún limón chicos no para no vayas corre peligro no entres y vamos a entrar porque somos así especiales vale mucha sangre bueno ¿y ahora qué? hostia puta esto es muy siniestro ¿eh? pero fue ah vale vale entramos entramos ya la musiquilla esa que me pone muy bien los nervios como os digo cortaré esto y luego lo subiré a youtube también vale por aquí no veo nada que coger por ahí un camino el armario supongo que se podrá empujar o tirar del otro lado más bien ¿aquí se podría empujar de donde se la galleta? no parece que no igual se puede tirar del desde el otro lado no parece que no en fin entonces no sirve para nada eso creí que se podría desbloquear esa puerta tipo vale por aquí no veo nada tampoco hui hui ¿habrá muerto? ¿habrá que volver a huir de él? me he arrancado la cabeza unas cuantas veces esa supera no me mola nada se ha movido algo por aquí chicos ¡ah! es Poppy Playtime vamos a interactuar ¿no? a ver qué pasa hola ¿habrá que pulsar con la mano? ¡ah! hay que abrir esto joder ¡ah! ¡ah! ¿ah! ¿ah! hemos liberado abriste mi jaula como si no va ¡ah! ya está era cortito bien bien acabó time to play trofeo ganado bueno lo hemos liberado pero no me he enterado entonces de qué pasó con toda la gente que haya desaparecido aquí ¿no? un poco extraño en fin esto ha sido como si liberásemos a Anabel ha sido bastante creepy aunque en teoría se supone que es la buena no sé pero bueno joder está simpático el juego es cortito la verdad es que no son muchos momentos de tensión por suerte porque lo podría haber pasado realmente mal ya sabéis pero ha estado guay me ha gustado me ha gustado eso te lo explican en los siguientes capítulos perfecto el problema es que los siguientes capítulos creo que no están para play tengo que mirar si no miraré para pillarlos en PC porque supongo que estos si tiran en mi PC y jugaremos aunque ya sabéis después del último día que me dio conflicto Steam con Streamlabs o con alguna cosa para ahí me corta mal la conexión estoy un poco acojonado para volver a hacer directo de este PC probaremos el próximo día el fin de semana cuando vuelva a hacer miraremos a ver qué tal va y probaremos porque además quiero mirar algún otro juego y alguna otra cosa que tengo en PC y quiero poder streamearlos entonces en fin bueno supongo que los créditos no hay sus tacos ¿verdad? puedo saltarlos a ver me gusta ver los créditos siempre completos pero últimamente me los salto y sí ya está chicos pues hemos acabado Pobby Play te han estado guay tenía ganas de jugarlo y vamos a aprovechar así un momentito son menos 10 porque tengo tiempo para hacer las cosillas a ver bueno voy a pasar a chat y leo ahora vuestros el resto de mensajes ahí está eso te lo explican los siguientes bien Aderbe ¿tú jugaste en Red Dead Redemption 2? más o menos no un poquito pero eso tengo que jugar alguna vez en directo tengo que hacerlo porque solo he jugado un poco ya sabéis yo jugué el primero de esos pocos juegos jugué en la Play 3 el primero y me encantó me pareció una pasada de juego muy fácil además esos tiroteos eran sencillos hacía todo muy bien me puse a jugar el 2 aquí que toda la gente decía que era mil veces mejor y no ganaba ni un puto tiroteo me mataban siempre no sé no sabía hacerlos tíos y luego además después del principio que es con bastante cinemática bastante cosa y tal cuando llegas al campamento te dejan allí como muy suelto como puedes hacer desde cazar a buscar dinero no sé qué pero no te indican exactamente qué hay que hacer ni dónde están las cosas como en otro sitio que tenías un pueblo con un contrato para buscar a un forajido o no sé qué tal así estás como un poco y me sentí un poco sobrepasado por el juego entonces no jugué apenas yo además como una época en que tuve un cursillo y estuve cinco días sin poder hacer directo y entonces lo dejé jugué poquísimo el juego lo tengo ahí muerto de risa un juego de dos discos comprado y creo que es muy bueno toda la gente dice que es una pasada eso ya sabéis me pasó con dos juegos con ese y con el God of War que cuando iba por la mitad más o menos me pasó algo parecido tuve un cursillo y lo tuve que dejar y tal o sea que algún día había aquí también el God of War el God of War Ragnarok que es la saga entera cuando tenga el Ragnarok no lo tengo pero el Red Dead Redemption 2 quiero recuperarlo y jugarlo quiero jugarlo porque eso toda la gente dice que es una pasada a mí me encantan los juegos en el mundo abierto hemos jugado un montonazo de ellos de aquí y no sé no tendré que jugarlo puedes ver vídeos en YouTube de Lore pero es mejor buscar señores spoilers ahí en Discord te paso vídeo ah estupendo tío para que me enteres un poco de la historia gracias gracias voy a ver si consigo si los consigo en PC para jugarlo así cuando acabe algún juego pronto en vez de empezar un nuevo juego a continuación jugo el siguiente Poppy y así vamos porque eso hay tres a momento no sé si habrá más todo eso pero bueno gente pues ha estado genial me lo ha pasado muy guay la verdad hemos las partidas de Fortnite una pasada tres victorias magistrales el Kalisto lo acabamos el Kalisto Protocol aunque me costó un poquito el boss lo acabamos y Poppy Blit en que te llegan de ese jugarlo o sea que guay pues nada voy a buscar alguien rápido para hacer una raid y dejaré hacer el recadito que tengo que hacer voy tengo un montón de notificaciones así me he olvidado de mirarlas en fin pero un montón bueno creo que no hay nada importante a ver a ver a ver vale 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 joder ¿qué es esta mierda? no sé lo que es eso pero creo que no es importante a ver nada 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 sí creo que no había nada importante gente menos vale porque podría estar aquí en directo igual y me habían avisado tío que tienes que hacer que tienes que hacer no sé qué me iba aquí en panadísimo en fin ahora que me acuerdo ¿de qué te acuerdas? cero tres seguidas mejor racha sí tío alguna vez habíamos conseguido hacer dos creo pero tres nunca o sea estaba muy guay pues voy a buscar a alguien para hacer una raid os dejo con la persona que ande por ahí me acaba de llegar otra cosa ¿qué cojones? ah nada una chorrada vale ¿qué ha sido eso? bati tramposo llegas justo cuando me voy a cerrar bati ¿qué tal estás tío? espero que estés fenomenal gracias por pasarte acabo de jugar Poppy Playten terminemos que el listo protocol hoy hemos hecho un poco de todo y ford es muy guay y a ver canje VIP canjeaste VIP ah sí ahí está canjeaste VIP hostia tío no lo veía vale perfecto pues vamos a darte el VIP a ver si me acuerdo como cojones se hace creo que se puede hacer con comando vamos a ver si con el comando se puede hacer barra VIP si luego así no tengo que abrir el cacharro ese para otorgarlo a ver así vendrá así como vi en este canal ya debería ahí está ya me alcanzaron los puntos estupendo tío pues enhorabuena ya las VIP del canal me hace ilusión que canjeis los puntitos está guay porque eso significa que habéis estado un montonazo de tiempo ahí y os merecéis el VIP os merecéis verdad pues eso espero que pierdan eso igual te convence un poco haber perdido los temas en el World ya está aquí ya se sabe quién es el campeón y ahora a ver si consigo defender el título igual pasa como en Rocky 3 ah que puse ahí el gift de Rocky 2 y me ganas y tal pero luego te ganaré otra vez y te humillaré en fin entonces pero bueno vamos más vamos más ya me alcanzaron los puntos bien bien ay que grandes sois muy grandes tíos de verdad muy grandes voy a ver quién hay por aquí en directo lo que os decía ahora no sé si me ha salto algún mensaje más eso gracias por el canjeo tío te lo agradezco me mola y ya tengo tres cinturones realmente tienes uno realmente tienes uno no recuerdo si era así pero yo digo que tienes uno a ver mucha gente hay un montón de gente yo haciendo directo gente pequeñita y poca hay gente con un montón de espectadores que no los voy a hacer raid lógicamente pero puedo hacerle raid mira está Hoco como al final va a ser a Hoco sí porque es el único que está con el Once Human del otro día cerró justo después de hacer la raid pero bueno igual yo tengo diez cinturones hombre yo tengo más pero hablo de cinturón de campeón aquí el campeón de Wordle el campeón del mundo de Wordle pues eso en mi imaginación pero tengo tengo en fin cinturón de campeón de campeón porque luego me saca esos cinturones de la ropa y como que en fin raid joko kiki vale escribirlo así o hay que escribir las mayúsculas corras casi todo eso siempre lo intento poner bien pero vale sí creo que está creada la raid perfecto gente pues nada voy a coger la uy que me ha llegado vale nada voy a coger la tablet un momentito para abrir aquí y ahora me despido de vosotros y os cuento los planes para los próximos días donde dejarlos en la tablet aquí aquí la tenemos vamos a abrir como que introduzca el código me cago en la leche como digo cuando esto me falla ahí ya está menos mal que ha cargado pronto ahí bajemos 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 aquí joko ahí está pues nada gente lo que os decía muchas gracias por vuestro apoyo y gracias por haber estado por aquí os agradezco un montón gracias por las raíces de hoy de Vector Ferna y Ori os agradezco mucho y nos vemos a darme me queda una raid gracias tío os agradezco que os quedéis un montón luego ya sabéis si os queréis si os veis a continuación pero siempre está bien quedarse por lo menos en la raid para apoyar un poco cuando se va para eso y tal luego ya si no os interesa o tenéis prisa o lo que sea pero no sé yo agradezco que os quedéis por lo menos hasta la raid luego igual descubrís canales que os gustan o estéis a gusto pero bueno si no simplemente es marcharos después tampoco entonces nada gente eso es lo que os decía gracias por vuestro apoyo de corazón y ya nos vemos mañana con GTA V con pasado con el Resident Evil 4 Remake y antes un poquito de Forner o con los apelos que pasaros por aquí gracias por todo y hasta la próxima gente que vaya todo fenomenal nos vamos de raid chao un beso para todos se os quiere un montón hasta luego y ya nos vemos en el próximo